Puede echar raíces. ¡Uh! ¡Como el mío! ¡Y el mío! Bueno, ¿qué te parece? ¡Me encanta! Pasará mucho tiempo antes de que mi árbol alcance a los suyos. Tal vez no sea necesario. Debes sembrar quien quieres ser en verdad Porque la magia ya existe entre tú y yo Crecer fácil no es Y tampoco aprender La transformación empieza aquí Fácil no es algo obtener Ven, calma ya Lento será Las aves no me hacen ya volar Mucho hay que trabajar Busca tu luz Déjala brillar Sé que lo lograrás Busca tu luz Lo tienes que lograr Déjala brillar Déjala brillar Déjala brillar Déjala brillar ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren! 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 ¡Miren!